Tu me dices que estoy loca Tu me dices que estoy loca La noche yo te llamo, yo ya no puedo más Si no llegas ahora, tu me perderás Todavía con los amigos, no metes esas jamás Yo te espero, Habana loca, mis ganas pueden más Por la noche yo te llamo, yo ya no puedo más Si no llegas ahora, tu me perderás CDS10 Cabaça Volume 1 De Balsas Maranhão para todo o Brasil Tu me dices que estoy loca Tu me dices que estoy loca Tu me dices que estoy loca Pero loca yo no soy Tu que juegas la pelota todo el día sin parar Yo te espero, Habana loca Tu tienes que cambiar Habana loca, tu loca, mi loca Habana loca, tu loca, mi loca Habana loca, tu loca Habana loca, tu loca, mi loca Habana loca Y a claro, no poderei esquecer dele Nosso vacío Mauro da Infowork Informática Forte abraço pra você Y a claro Segue o Fluxo DJ A voz que conquistou o Brasil DJ to watch Y no igual la fe Todo el día con los amigos No me piensas jamás Yo te espero, Habana loca Mis ganas pueden más Por la noche yo te llamo Yo ya no puedo más Si no llegas ahora Tu me perderás Todo el día con los amigos No me piensas jamás Yo te espero, Habana loca Mis ganas pueden más Por la noche yo te llamo Yo ya no puedo más Si no llegas ahora Tu me perderás Yo ya no puedo más Pretty girl They are looking at me Come on girl Don't stop it now Keep on playing the game You got me shaking somehow Come on I got right Your plan to take you With me tonight You stay Cause I'm your man We rockin' like we can